No es que no me gustes Estás pensando seguramente Que yo no soy la de ayer Suena el teléfono, sé que estás llamándome No es que no te quiero atender Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este mal día Tu piano Compréndelo cariño Pa-pa-da, pa-pa-da Pa-pa-da, pa-pa-da Pa-pa-da Pa-da Pa-da Para 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 Y si se te hace difícil, no me esperes más de la cuenta La música es mi mejor fortuna, no pienso renunciar de vuelta, no No es que esté cansada, no es que esté aburrida, no es que no te quiera ni ver Para nada Pero nada que ver Suena el teléfono, sé que está llamándome, no, 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 no es que no te quiera atender Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos Pasa que no puedo despegar mis dedos No puedo despegar mis dedos De este maldito piano Maldito piano Maldito piano Maldito piano Maldito piano Maldito piano ¡Gracias!